¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! 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 Tú eres mi hermana de la alma, realmente una amiga Que todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres mujer, tú aún tienes alma Aquella que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los tiempos Es tu corazón una casa de puertas a mi heridas Todo esto realmente me acierta en las inciertas Como dice, no preciso ni decir Todo esto que te digo, pero es bueno así sentir Eres tú mi hermana amiga, no preciso ni decir Todo esto que te digo, pero es bueno así sentir Repartas mi gran humildad Y ese abrazo bien fuerte Eso sí no, la recocha, pero ya van para recoche Están pero ocupados Listo, seguimos con las dedicatorias La señora Fanny ¿Dónde está la señora Fanny? ¡Que pase la señora Fanny! ¡Que pase la señora Fanny! ¡Que pase la señora Fanny! ¡Que pase! Yo creo que a todos los hombres Les suele pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Pero es más en la línea Sufren una decepción Y después la quieren tanto Y hasta cambian de opinión Es mi niño bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cada día más No se usa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuánto la llevo a querer Ese aplauso bien bonito que se escuche Seguimos de canciones bonitas ¿Dónde está Jace? ¡Ah! ¿Dónde está Jace? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Esposo o novio? ¿Esposo o novio? ¿Qué pasa el desgraciado? Esta canción bien especial de parte de Jason ¿Qué dice? Un millón de primaveras ¿Cómo? Ponen ese aplauso bonito que se escuche Me acompañan con las barbitas ¡Heh! 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 No me importa Si te hablo de mi amor Y me pides, por favor, mi lengua Y que cambie la letra de mis canciones Y te conmigo y te llame a que juegas Me molesta, aguanta, por favor Te lo juro, estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Y los cuantos siguen sobriendo la noche Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a contarte Si te molesta, si te molesta Y ese aplauso bien bonito que se escucha Hey, 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 hey Sí, sí Te molesta el perro que ladrón Pues me ha vencido a tu mirada Y me dices que ese perro es tan loco Que le agrada a la persona que lo chaba Yo te pido, por favor, aguanta un poco Ten paciencia, no le des otra volada Uno, no volverá a ladrarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Si te molesta Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que ni quiero cantar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver su ritmo en brosa Quizá con una rosa te lo pica decir No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa La vida que me puedo quedar Y gracias al cielo por haberme conocido Y gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Y que Dios te quiere Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso A ver, que 씨 constructing con sus amigas Va, 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 va Ahí mirá tus lindos y me mostro en mirar tu linda una boca Adióste, dice Allí Chó Caticaiten Catica 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 Bueno Vamos a decir un nombre bien bonito en el mazón de la mañana. Vamos a decir un nombre bien bonito en el mazón. Vamos a decir un nombre bien bonito en el mazón. Vamos a decir un nombre bien bonito en el mazón. Vamos a decir un nombre bien bonito en el mazón. Vamos a decir un nombre bien bonito en el mazón. Vamos a decir un nombre bien bonito en el mazón. Vamos a decir un nombre bien bonito en el mazón. Vamos a decir un nombre bien bonito en el mazón. Vamos a decir un nombre bien bonito en el mazón. Vamos a decir un nombre bien bonito en el mazón. Vamos a decir un nombre bien bonito en el mazón. Vamos a decir un nombre bien bonito en el mazón. Vamos a decir un nombre bien bonito en el mazón. Vamos a decir un nombre bien bonito en el mazón.